En un comienzo fue llamada la princesa Ganó tu corazón como la rancherita La voz que faltaba está de vuelta Carolina Molina Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Esa tonta se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu colección No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Mentiroso, se acabó tu mentira Se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Ya no vuelvas contigo con otro peligro El corazón no tienes frío Eres un aso, mi amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Estás muy loco mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, mentiroso 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 Gracias.